Lulita la encargada ahora de llevar las valijas, antes las llevábamos nosotros ahora las lleva ella Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, con mi colega de viaje, Giuseppe Bueno y llegamos finalmente, estamos acá esperando ya el metro, estamos en Nueva York, el tren en realidad, ¿no? Estamos esperando el tren, el train, acá están las chicas, estamos re cansados, acá son las 12 de la noche ya, era un sueño bárbaro Ahora que es una paquera, tengo que tener un pincelito, un pincelito, un pincelito Llegamos, bajamos del metro, súper buena onda acá, encontramos un italiano que nos está acompañando Acabamos de conocer acá, una gente de la pizzería, que nos acaban de regalar pizza y comida Re buena onda, re buena onda Bueno y esto es lo que nos regalaron los amigos de New York, el Ben Benuto que nos vieron Sí, buena onda, no podemos echar Primer día en Nueva York Esto es un carro de los bomberos, un auto de bomberos, pero con una, te dan ganas de que se te prenda a fuego la casa con un auto así Miren lo que es, espectacular Tiene la campana acá adelante, las luces, miren la campana acá Espectacular, cositas raras de Nueva York Bueno y lo que vamos a hacer hoy es ir a Manhattan de una forma muy exótica y muy barata que es tomando un ferry que sale de la parada Rockway Este ferry cuesta 4 dólares con 50 por persona y te da la posibilidad de llegar a Manhattan por, digamos, vía mar, ¿no? Sí, entonces nosotros elegimos ver la primera vista de Manhattan, que ya nunca estuvimos, desde el mar Y ahí podemos echarle un vistazo también al Estado de la Libertad Sunset Park, Brooklyn Army Terminal Ok Estamos llegando, no sé dónde? Perrito caliente Acá nos encontramos con un perrito súper simpático Me piensan hoy turístico La casa americana Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Miren, señor Cuidado que son De Ecuador ¿De Ecuador? Qué bueno Que bueno 2 años y medio en Quito Vamos a encontrar el país Muy bien, acá estamos comprando unos, unos vasos de frutas, muy buenos, que están haciendo, los sabritos acá de Ecuador Cae incomodada, agarrándolo con la mano Bueno y una cosa que podés hacer en Nueva York Y que es gratuito, es visitar el Museo Indígena Americano Estamos aquí dentro, miren que lugar tan increíble Miren que espectacular las puntas de flecha Ok, primeras impresiones de Nueva York La verdad que la gente es muy relajada, muy buena onda Siempre nos quiso ayudar cuando preguntamos algo, alguna información en el metro La verdad que muy a gusto nos sentimos caminando aquí por New York City Bueno y seguimos con los consejitos para ahorrar dinero en Nueva York Y una de las cosas que podés hacer es venir al Walmart A la parte de las comidas donde podés escoger lo que te gusta Va por peso, como en Brasil, comida por peso Elegís lo que te gusta, lo cargas y después lo llevas a la caja donde te cobran Una forma de economizar, hay mesas donde lo podés comer Así que ahí está También comer fresco y bueno Sí, comer fresco y bueno ¿Eso picará? ¿Eso picará? ¿Eso pica masada? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.